Bienvenidos a Vive Spanish. Dar a conocer. Dar a luz. Dar asco. Dar asco. Dar con. Dar a luz. 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 Bienvenida. Dar a luz. Espalda. 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 Darse la mano. Dar lo mismo. Dar por. Darse por vencido. Dar un paseo. Dar un paseo. Dar un paso. Dar una mano. Dar vueltas a. ¡Fantástico!